Yo no voy a dejar que nada se interponga entre mis sueños, bro. Y un vicio mucho menos. Nada más nos paran, el interno a por la ventana, bajaos. A ver si abro la puerta, me bajo de una y digo, soy yo el que lleva los porros, soy el único que lleva por los toros. Le saco 10 gramos, hermano, por el chocolate le hago. Esto es lo que llevo, no lo registres a ninguno porque es que perdemos un hermano, la Lía Kali. La Lía Kali ha estado por el estudio, hermano, y flipas. O la Joe también, una chica que Barcelona canta muy bien. A mí lo que me gustaría de verdad es hacer un show en el que pasen cosas que no se han visto nunca. Yo quiero que tú vengas a un bolo mío, tío, y que salgas diciendo, acabo de ver una peli, tío. ¿Sabes dónde me fumaría un porrito? En la mesa redonda de la ONU, hermano. Ahí lo que tienen que hacer, hermano, es poner una buena shisha de tuja encima de la mesa y dejarse tontería. Bueno, todo fluiría mucho mejor. Creo que muchos chavales bajar con armas a la calle y no son conscientes de lo que es llevar un arma, o apuñalar, o que te apuñalen. Este tema es un tema que te puedes escuchar si quieres escuchar un buen tema de drill. El mensaje iba para los mismos que me denunciaron cuando saqué Money Game. Buenas, soy Sweet M y este es mi episodio de The Roll Talk. Me acuerdo que el primer porro que fumé fue una L mariachi y me acuerdo que le pegué dos tiros sentado así, o sea, de rodillas al lado del sofá, hermano, le pegué dos tiros y el hermano empezó a todo ser como una bestia, bro. Le he quedado a mi hermano jartándose, Hugo, te quiero, hermano. Y yo al cabo de media hora, hermano, me pegó el rapapá, mi hermano, con 13 años, me he comido pizzas, un paquete de galletas de estas Oceanics, los cuatro paquetes, me he comido pricks de leche, hermano, a las dos horas potando desde el borde de la cama, así, mi hermano insultándome a muerte. Esa fue la primera vez que yo fumé, bro. Sé mucho más de salado que de dulce, pero de dulce, un bol de tres solo o algo así, bueno, hermano, yo de pequeño, bueno, de pequeño hasta los 20 años, bro, flipas. Extorsionador de cereales, bro, o sea, de verdad. ¿Qué me enseñó a liar, mi hermano? Aprendí, aprendí bastante solo, ¿sabes, hermano? No fui de ruido, enseñadme cómo se hace. Pero quería decir, veía cada día, hermano, 100 personas al día o sea algo, ¿sabes? Lo que quería decir, no tenía mucho fallo a aprender. No, prefiero con cigarro industrial, o sea, prefiero naranjito, o sea, la boquilla del cigarro y cartón siempre dentro de la boquilla. Totalmente, a mí me hace falta un motivo muy pequeño que vaya en contra de echarme un porro para no echármelo. Yo tengo muy claro las prioridades de cada cosa. Yo no voy a dejar que nada se interponga entre mis sueños, bro, de un vicio mucho menos. Si esto no fuera cebedero, me lo estaría fumando porque tengo muchas cosas que hacer. Yo me levanto muy pronto, duermo poco. El fumar lo usó como una recompensa. Hubo una graciosa, tío, es que salimos de un bolo en Zaragoza y teníamos un bus a Ponferrada que tocábamos el día siguiente y teníamos como una hora entre acabar el bolo y llegar al bus. Entonces sacábamos, salimos corriendo, hermano, metimos en el coche un colega, el colega hace un giro brusco, nos para un fluido de policía, hermano. Nada más nos paran, linterna por la ventana, bajaos. A lo que así abro la puerta, me bajo de una y digo, escúchame, por favor, que no se baje nadie más del coche, te prometo que no llevan nada. Soy yo el que lleva los porros, soy el único que lleva porros todos. Le saco 10 gramos, hermano, por el chocolate, esto es lo que llevo, no lo registras a ninguno porque es que perdemos un bus y artista, no sé qué, no sé cuándo, me mires el policía. Dijo, vale. Empezó la multa, hermano, y me llegó la multa, tío. Mi madre fue la primera que plantó en mi casa, quiere decir, mucho discurso moral tampoco me suelten, ¿no? No es que les dejara o que no les dejara, es que eso da igual, es que lo van a hacer si quieren. Es un error también ponerse a machacar a un niño porque fume, ¿sabes? La decisión es suya, no tuya. La decisión es suya y lo hará quieras o no, entonces vamos a intentar educarlo. Quiere decir, que tenga la máxima información y si se equivoca no será porque no sabía las cosas. No gasto mucho, me pillo una plaquita, me la dejo en casa, hermano, y voy fumando por las noches, ¿sabes? Depende, si tengo insomnio, pues quizá me casco 5 o 6, ¿me entiendes? Pero vaya, si tengo insomnio, da igual los GBKs que hay, ya no, ya nadie puede hacer nada. Forbidden es mi hera favorita. Pocas cosas que me fume y diga, Dios, o una tropicana también, que también una marihuana que sabía, bro, un sabor de fruta, hermano, que es locura, locura, muy, muy bueno. Sí, yo fumo chocolate de día a día. Marihuanas, fumo eso, 5 euritos de alguna marihuana súper, súper loca, para hacerte un porrito de 5 euros que digas, coño, esto sabe a Manhattan. Pero de fumar, hermano, por fumar, para colocarme, hermano, por las noches, tal, chocolate y normal, hermano, déjate de drys y de movidas, tío. Yo no tengo el pico fino, bro. Fumar algo normal es darte momentos de lujo cuando pruebas algo bueno. Gallardo, Gallardo es muy potente. El ghincho le tira fuerte también. Por cierto, ghincho, la camela, mi hermana. El gallardo sí que ves, el gallardo sí que es fumador, hermano, de bro, esto sí, esto no. Y puto, ¿sabes, hermano? Es total, no sé qué, pum, pam, pum. La persona más rando con la que me ha fumado un porro. Pues con algún concejal en un festival, que en los festivales van concejales y gente así, ¿sabes? Una situación curiosa, ¿sabes? Yo, con casi todas las figuras importantes de la historia, me fumaría un porrito, bro. ¿O sabes dónde me fumaría un porrito? En la mesa redonda de la ONU, hermano. Ahí lo que tienen que hacer, hermano, es poner una buena shisha de tuja encima de la mesa y dejarse tonterías, hermano. Todo fluiría mucho mejor. En The King Morty lo hacen, tío. Bueno, Enrique y Marte hay un capítulo que hacen eso, hermano, ¿eh? Dicen, hay un conflicto entre no sé qué país y no sé qué. Y dice, no, ya lo he solucionado. Y se va el Rick fumándose una shisha ahí con talapena, ¿sabes? En plan, en la ONU. Pues mira, el gallardo me gustaría que lo trajeras, tío, ya que sabe de la materia. Mira, el Warma es un chavalito que canta así Ricky más entonado tal, que canta súper bien encima. Sí, no, a la hora de componer sí que es verdad que da una cierta creatividad. Igualmente no hay que achacar toda la creatividad al porro que te estás fumando. Pero sí que es verdad que escribir fumándote un porrito es una bendición, bro. La salida del disco, tío. La salida del disco después de tanto tiempo trabajando en el disco y tal. Ese fue el momento más satisfactorio para mí, tío. Cuando salió el disco hice la presentación del disco junto a la gente que quiero, todo el rollo. Y sobre todo, hermano, también el cantar esos temas. Ahora en la gira que estamos haciendo, el sabor de un trabajo bien hecho. Pocas cosas que sepan así de bien. La gira está yendo muy bien. Hay sitios más fuertes y más flojos, como siempre. Sobre todo el feedback del público está siendo algo increíble. O sea, yo confío en que va a llegar el momento donde llenemos muchísimo. Y sé que no soy el más grande, pero es que a mí los temas me la sudan. Tampoco soy yo quien tiene que hablar de esto. Tiene que hablar la gente que viene a los bolos, pero eso es una movida, ¿eh, bro? Eso yo no sé ni describirlo, bro, lo que pasan los bolos. Es una pomada, tío, que... El peor momento ha sido después de sacar el disco no poder sacar música durante siete meses. Porque quiero que tenga la importancia que se merece ese álbum. O sea, quiero decir, desde mi propia decisión sacar el álbum y a los dos meses sacar un single. Como que estás quitando importancia al álbum, ¿sabes lo que te quiero decir? Por otra parte, tiene frases cortas aquí, que es el próximo tema que sale. Entonces, poquito a poco y todo saldrá. Nosotros, el equipo, somos siete y lo vivimos muy fuerte. Cuando nos vamos a hacer un concierto, lo vivimos muy fuerte. Da igual que hayan... Es que te diría diez que mil. Y tú decides cómo vivirlo. Y para nosotros es súper importante, bro. Mola monta. Yo, a ver, me encantaría hacer un Wizzing, me encantaría hacer un Palau San Jordi. Eso está claro. Pero eso te lo diría cualquiera. A mí lo que me gustaría de verdad es hacer un show en el que pasen cosas que no se han visto nunca. Tú sabes cuando hace tan gana poner una mesa, aparece una obra de teatro. Ese flow. Yo quiero que tú vengas a un bolo mío, tío, y que salgas diciendo, acabo de ver una peli, tío. Ese es mi sueño a nivel show. Si yo me centro en el marketing, hermano, y en vender, pierdo ciertas características que hacen que yo venda. ¿Me explico? Centrarte en algo que no es lo tuyo, hace que lo tuyo pierda peso. Yo ya tengo un equipo hermano y trabajo con gente que se le da mejor hacer números que yo. Yo hago música. Ni me gusta venderme, ni me gusta convencer a la gente. Yo estoy convencido, pero es súper importante a día de hoy. Muchísimo más de lo que parece. Más que a nivel imagen, es dirección. Yo lo que sí que hago es dirijo todos mis videoclips. Ahora, es el cámara el que me ayuda a hacerlo en realidad. Y yo escucho su opinión porque por mucho que yo tenga la idea, yo no tengo ni puta idea de grabar, bro. El mensaje iba para los mismos que me denunciaron cuando saqué Money Game. Para esos. También intenté que el tema fuera un tema que no fuera tan como Money Game, que te lo tienes que escuchar si quieres escuchar eso. Es un tema que aunque tire dardos en ese sentido, más un tema que te puedes escuchar si quieres escuchar un buen tema de drill. O sea, ese primer patrón del tema, no te diré exactamente para quién va. Pero, guarda el puto contrato, no pondré mi garabato. Le falta cabeza y le sobra olfato. Yo estoy muy loco, pero huelo que flipas de bien. Algo bastante random, la verdad. Yo creo que estamos en un momento en el que los chavales en general están muy confundidos. Creo que muchos chavales bajan con armas a la calle y no son conscientes de lo que es llevar un arma o apuñalar o que te apuñalen. Creo que simplemente chocamos dos personas en un momento que era de noche. Creo que intenté evitar el problema todo lo que pude. Y bueno, pues cada uno se llevó lo que se llevó. Y yo me llevé dos puñalas. No es un hecho relevante en mi vida. A día de hoy estoy bien. No eran personas peligrosas ni mucho menos. Creo que son dos chavales que se equivocaron y que iban con un rollo por la vida que no es el que sabe ir y menos ir viviendo en Barcelona, bro. Yo no sabía que me habían apuñalado, bro. Yo me di cuenta cuando había acabado todo. No noté nada. Es una locura eso, tío. Lo que es capaz de hacer tu cuerpo cuando estás... ¿Sabes? Capricho más caro. Creo que los caprichos más caros que he tenido han sido dirigidos a gente que quiero. Del rollo coger a mi madre y mi hermano y llevármelos a dar una vuelta por España o joderme 1.600 euros en un reservado para 15 personas. Cosas así. Han sido los más caros que he comprado. Pero sí que me he jodido 2.000 euros, hermano, para pasar un buen rato con gente que quiero. En el estudio, en el estudio, ¿qué me ha sorprendido más? Mi hermano, la Lía Cali. La Lía Cali ha estado por el estudio, hermano, y flipas. O la Joe también, una chica que para el tema canta muy bien. A nivel de tatuajes tengo un proyecto largo. Y sobre todo tengo un par de tatuadores buenísimos que les encanta el proyecto y me quieren ayudar que flipas y lo tienen clarísimo, ¿sabes? Hay que hacer una pieza de espalda entera. Ahora, si me he hecho la paranoia para hacerme un tercio de las costillas, imagínate para hacerme una espalda entera. Ahora tengo que sentar con el tatuador y milímetro a milímetro... Yo no quiero arrepentirme de lo que me tatúo, tío. Me tatúo las costillas. Y aguanto, hermano, te lo juro que aguanto, hermano. Pero el último fueron 12 horas seguidas, hermano, parando para comer y todo, hermano. Pues hemos abierto un estudio de tatuaje en la cantera. La tatuadora es Alu Inc. Así que si queréis ver los diseños, buscarla en Instagram, alu.inc. Así que para allá que vamos. A mí me gustaría hacer un tema con Fernando Acosta, ¿verdad? Me gustaría hacer un tema también con Ajax. O sea, gente que cuando yo tenía 15, 16 años, he escuchado temas que me han inspirado para escribir cosas que yo a día de hoy sigo escribiendo. Una ilusión muy grande que tenía es hacer una colabo con el artista que voy a explicar el día de la FMS. Próximas colaboraciones, tengo dos colaboraciones muy guapas, cerradas, no las voy a decir. El día de la batalla escrita de la FMS, que va a ser el 15 de diciembre, voy a soltar una, voy a explicar una de las colabos que tengo. La otra no la voy a decir y sí que voy a decir que tengo un segundo tema con mi tete el gincho. Eso va a estar potencia. Sí, las próximas fechas, la más importante, 20 de enero Madrid, que de hecho es la próxima que viene, que eso estamos a cero coma del soldado, así que si alguien ve esto y quedan entradas, corre pajarito. Y las próximas ya son marzo, abril, y ahí ya nos vamos a Bilbao, nos vamos a León, nos vamos a Murcia, nos vamos a Alicante y a un par de sitios más o tres. Igualmente están todas las entradas en la web, suitm.com, así que si alguien quiere ir a chafardear. Bueno, chicos, bueno, chicas, espero que os haya gustado el episodio de Roll Talk. La gente de Chucha es la verdad que son unas máquinas y el 20 de diciembre tenemos frases cortas y en marzo y abril seguimos la gira por España. Que vaya bien.